Una escapadita pa' ver Y que tal si nos pegamos Una escapadita de esta Nos tomamos unos tragos Y que pase lo que quiero Nos tomamos unos tragos Pobre bebé que esté a tu lado Porque siempre que te llamo Sólo va a estar conmigo Y que tal si nos pegamos Una escapadita de esta Nos tomamos unos tragos Y que pase lo que quiera pasar ¡Pasar, que que! ¡Oye, Ovelio! ¡Mi querido alcalde! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Los ponchos La silla Los sombreros ¡Arriba! ¡Graba esto, graba esto! ¡Graba para allá! ¡Todo el mundo! ¡Todos, todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Una huya! ¡Cajito! ¡Vamos con todos! ¡De nuevo el turismo en pleno! ¡Las mujeres solteras arriba! ¡La mano arriba a todos! ¡Todos brincando! ¡Todos la mano arriba a todos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh Yo se lo dije a mía de varias veces ¡No me andéis terminando! No me siga el consejo De aburrido no vas a ver que es un hombre soltero ¿Cómo es? De aburrido no vas a ver que es un hombre soltero Yo no le guardo luto y yo creo que la veré llorando Les informan a que estaban pendientes ¿Cómo es? Les informan a que estaban pendientes Y que esperen llamado porque hoy no beso de nada nos pasa Y que están siendo pegados con el canto de guitarra Nos tomamos unos tragos y que pase lo que quieras Y que están siendo pegados con el canto de guitarra Nos tomamos unos tragos y que pase lo que quieras Conmigo, pobre de él que esté a tu lado Porque siempre que te llamo solo vas a estar conmigo Y que están siendo pegados con el canto de guitarra Nos tomamos unos tragos y que pase lo que quieras Porque el hombre que trabaja y bebe El hombre que trabaja y bebe Que vive el churismo de las aguas Y esto es puro barri por aquí ¿Con qué? Con puro pito quita el coi Con puro pito quita el coi Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba